Un trabajo de hace más de 15 años, por lo menos, interrumpido para llegar a este momento en el que hace un poquito menos de un mes ya pudimos juntar a todos los acreedores de aquel momento de la vieja mutual y firmar todas las escrituras para poder cerrar esta etapa, pagar todo lo que correspondía y presentar todos los papeles para que el juez ya tenga en su poder toda la información para darle un cierre a esta etapa, si creemos que en el corto plazo ya va a estar solucionado y es algo que nos mantuvo muy ocupados, sobre todo durante la pandemia, fue donde más pudimos avanzar teniendo el club cerrado, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con el club cerrado? Nos pusimos fuerte con este tema, también con la mutual que la inauguramos nuevamente en plena pandemia y ya si sale todo bien, en muy poquito tiempo vamos a tener la noticia para nuestros socios de que este problema histórico que viene desde hace 30 años, yo tenía un año, siempre contamos esto, hay directivos que hoy están trabajando en salir de este problema que no habían nacido en el equipo, así que bueno, ¿de cuántos acreedores estamos hablando? ¿qué más estamos diciendo? Y el número exacto no lo tengo en mente, pero estamos hablando de unas entre 70 y 80 personas más o menos que están en esta primer tanda de los acreedores, que bueno, que ya está, digamos, lo que hicimos fue solucionar toda la parte del loteo del solar en Río de la Rosa, que es la gente que arregló en tierra, digamos, para que ya puedan escriturar y comenzar a construir, hay muchísimo interés sobre todo, además de cerrar la etapa, hay mucho interés de estas personas de comenzar a construir en el sector y eso a nosotros también nos sirve. Bueno, para tranquilidad de los socios, ¿cuál es el patrimonio que le queda al club ahí en el solar en Río de la Rosa? Y lo que hoy está en uso, que es toda la cancha de golf y todo el solar con la parte del camping, pileta, canchas de pádel, canchas de ball, pitch, volley, de fútbol, todo lo que hoy actualmente, desde hace unos 8 o 9 años, está en uso, digamos, lo que pasa a ser el barrio es del camino de ingreso hacia la derecha, lo que antes era la cancha de galgos. Eso no corre ningún tipo de riesgo. No, 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 ya está todo arreglado, ya el club pagó lo que correspondía y al contrario, esto es para cerrar una etapa y seguir avanzando. Es importante porque es como una etapa refundacional en cuanto a decir, bueno, no tenemos más deuda, podemos ilumbrar un futuro. Totalmente, es para nosotros histórico, yo siempre lo cuento, cuando yo ingresé como presidente hace poco más de 2 años, había mucha gente que por ahí la conocía de verla en el club, pero no tenía confianza, gente de edad, y lo primero que hicieron fue llamarme a tomar un café y me decían, mira, nene, hacé lo que quieras, anda por lo que quieras, pero por favor, soluciona esto. Al otro día lo mismo con otro, al otro día lo mismo con otro. Entonces, bueno, ahí es cuando nos pusimos un poco a tono con toda esta situación y con la importancia que tenía y nos pusimos a trabajar muy fuerte con el equipo para solucionarlo. O sea, una verdadera espada de Damocles. Sin duda, sin duda. El club estuvo durante muchísimos años con esto, pero es gracias a todos los presidentes que estuvieron antes con sus equipos, que cada uno hizo su parte, desde la salida de la intervención con Roberto Botasín, hasta Lucio Salari, luego Pedro de la Rosa, luego Alberto Calcaterra, Ariel Mosconi, ahora nosotros, cada uno puso su parte desde armar un barrio donde no lo había, que fue en todas las primeras presidencias, hasta hoy a nosotros que nos toca pagar y cerrar el tema legal, digamos. En Marcos están cerrando un año deportivo realmente excelente, o sea, a grande rasgo, bueno, el básquet que, bueno, quedó en esta instancia semifinal, pero que generó toda una movida en Marcos Juárez realmente impresionante, el tema del fútbol senior, la cuarta división que ya está en la final de la Liga Belvillense, el fútbol femenino, o sea que es un combo de actividades que realmente han generado una presencia masiva de simpatizantes y socios de San Martín durante estas últimas semanas. Sí, sin duda, la verdad que no esperaba yo en este año vivir tantas cosas lindas desde lo deportivo, nosotros siempre estuvimos más enfocados a lo institucional, a arreglar estos viejos problemas, volver a poner en funcionamiento el solar, la infraestructura, y lo deportivo siempre viene de la mano de las subcomisiones. Y en este año, bueno, las subcomisiones y en el caso de las disciplinas que no tienen, obviamente de los profes y de los deportistas. La verdad que lo que hemos vivido con el básquet, quedando entre los cuatro equipos más, podemos decir, importantes de alguna manera de la provincia, el fútbol infantil, la verdad que también fue un año para sacarse el sombrero, con tres categorías campeones, con la cuarta disputando la final, femenino en la final, el seño campeón, y ahora sigue en instancias nuevamente definitorias en estos días, Valentina Marcantonio viajando internacionalmente a representarnos. Fue un año verdaderamente muy movido desde lo deportivo, y que un poco nos marca el rumbo de lo que va a ser el 2022, en el cual vamos a estar también volcados bastante a lo deportivo, porque bueno, subsanando estas dos o tres cuestiones grandes que nos inclinaban la balanza a disponer recursos y tiempo, sobre todo, a estos problemas estructurales, una vez solucionados, podemos volcarnos un poquito más a ayudar a las subcomisiones y a los profes, en lo deportivo, que también es la parte más importante, digamos, y la parte más linda, sobre todo, que es lo que te genera un movimiento de gente, lo que te genera que los socios vuelvan a la institución, como pasó con el básquet, y bueno, y genera todo este movimiento social muy interesante para nosotros. ¿Cómo arrancó la temporada en Solar? Arrancó muy bien, las obras que hicimos, la verdad que fueron del agrado de los socios, trabajamos mucho en comunicación con la Mutual Unidos por San Martín, que nos permitió realizar la compra de más quinchos, más asadores, también empresas que siempre nos ayudan, se refuncionalizó un poco la parte de pileta, tratamos de que siempre el socio se encuentre con mejoras, en la medida que el club puede, bueno, el año pasado se hizo una obra grandísima, casi el 50% de lo que creíamos que íbamos a hacer en 5 o 6 años, lo hicimos en un año. Este año, obviamente no tuvimos ese esfuerzo porque estábamos con esto del loteo, pero sin embargo agregamos pinchos, asadores, más mesas, más bancos, cambiamos la cantina con una concesión nueva que viene funcionando muy bien, sumamos gaseos, sumamos una carpa, tratamos de que siempre el socio se encuentre con algo nuevo que le represente mejor servicio, y bueno, la gente así lo entiende y acompaña luego sacando su carnet. La verdad que ya a esta altura tenemos casi los mismos carnet vendidos que en pleno enero del año pasado, así que estamos muy contentos. Mirá que bueno, mañana van a hacer una importante presentación que es todo el tema del turismo de San Martín. Sí, eso también para nosotros es algo histórico porque desde el día 1 que decidimos, como te decía, sentados en la sede, un poco fuera de las normas porque no se podía ir al club, pero alguien tenía que ir en algún momento a la institución a ver cómo estaba, entonces bueno, nos hacíamos un huequito, nos dábamos una vuelta para ver cómo estaba y salió esta idea de la mutual que ya estaba habilitada para funcionar, de abrirla en una pequeña oficina dentro del club, cómo estaba, con el escritorio que teníamos, con la computadora que teníamos, y comenzamos solamente con la parte de ayuda a través de créditos para los socios, luego vino la... en menos de un año de funcionamiento, de que la gente nos acompañó, pudimos mudarnos al local nuevo en septiembre de este año, inauguramos también la parte de electrodomésticos, todo lo que es San Martín Hogar, y en muy poquito tiempo pudimos llegar a ese objetivo que teníamos desde el primer día, que era la parte de turismo, que es algo que nos interesa muchísimo, apoyándonos en una empresa local, que va a estar mañana acompañándonos en esta apertura, que nos da obviamente el respaldo para algo tan complejo como es el turismo, porque es verdaderamente algo más complejo, es algo muy complejo, y bueno, ya con esto cerramos una primera etapa de la mutual, en un año y dos o tres meses de inauguración, y ya, bueno, no, estamos pensando en la segunda etapa, que es que siga creciendo y que siga beneficiando a los socios de Cruz San Martín, como lo está haciendo, porque hoy ser socio de Cruz San Martín, te significa un montón de beneficios. En comercios de la ciudad, por un lado, en lo que el club ofrece, pero también a través de la mutual, tenés descuento a la hora de sacar un crédito personal, tenés descuento a la hora de adquirir cualquier artículo para el hogar, para la familia, para lo que necesites a través de San Martín Hogar, y también tenés beneficios en lo que va a ser viajes a partir de mañana. Así que eso es lo que nosotros queremos, que los socios tengan cada vez más servicios. O sea, mañana arrancan, o sea, inauguran y ya se ponen... A partir del lunes siguiente ya se puede adquirir los paquetes que vamos a tener disponibles. Sí, sí. Por eso, para nosotros es muy importante brindarle a los socios cada vez más servicios. Siempre trabajamos de esa forma, mirando para adentro, para nuestros socios, con nuestros aciertos y nuestros errores, porque esto es así, pero tratando de que cada día los socios tengan más posibilidades. Que pagar tu cuota social en Cruz San Martín te abre un abanico de posibilidades y no solamente ir a hacer una disciplina. ¿Cuántos socios hay actualmente? Y actualmente en el club estamos, más o menos, hay que ver la temporada de verano, pero en los 2.500 socios. 2.500. Tengo un crecimiento de casi 1.000 socios en 2 años. O sea, cualitativamente es un aumento impresionante. Sí, 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 la verdad que sí, y sigue sostenido en estos meses. Sigue sostenido mes a mes. Yo voy consultando a ver cómo se mueve y vemos que cada vez hay más socios. Claro, un 70% prácticamente. Con lo que obviamente una disciplina termina, se van, después vuelven. Con lo lógico, pero vemos que los socios nuevos, que son los que a nosotros nos interesan mucho, o sea, el chico que va a arrancar una disciplina por primera vez, el adulto que quiere ir a un gimnasio por primera vez, el socio nuevo está eligiendo mucho Cruz San Martín. Así que eso para nosotros es importante. ¿El Instituto de Libertador, por ejemplo, tracciona en cuanto al tema de los socios? Tracciona mucho lo que es la familia. Nosotros tratamos de que la familia de Libertador tenga también todos los beneficios que tienen los demás socios, como es el solar, como es a través de la mutual, y bueno, y tratar de que Cruz San Martín es familia, desde el chiquito que va al jardín maternal hasta el abuelo que va a jugar a las cartas, como pasa, vemos en el club eso, o que van ahora a memoria cognitiva, que van a las actividades para la tercera edad que sumamos. Y el Libertador, desde su jardín maternal hasta sexto grado, que es la primera promoción este año, nos generó un movimiento que es hermoso. Yo el otro día venía una persona de la provincia, de la política, estuvo recorriendo el club a la mañana, el club San Martín hace años a la mañana era nada, o sea, estaba prácticamente cerrado. Sigue algo en el movimiento de su sede social y la gente limpiando. Y vos entras a la mañana y ves los chicos con la campera de la promoción corriendo por todo el club, o en el patio cuando están en la escuela, las actividades para la tercera edad que se sumaron a la mañana, y encontrás un club vivo desde las 7 de la mañana que comienza el gimnasio de planta alta, que fue inaugurado también el año pasado en conjunto con la familia del básquet, que es un gimnasio funcional para mí de los mejores de la ciudad hoy en día, con el profe Mariano Chabrando, hasta las 11 de la noche, 12 de la noche que se cierra el club. Así que tenemos mucho movimiento y estamos contentos, nos falta un montón, el objetivo es muchísimo más amplio, nosotros pensamos el club como un todo, desde la escuela, el club y la mutual, y que sea un centro de servicios para la gente de Marcos Juárez, y su marca es más servicio, no es ni más ni menos que eso, y que la gente tenga beneficio y le guste estar en nuestra institución. ¿Cuánto está el valor de la cuota? La cuota social está en 650, si no me equivoco la de adulto, y la de los chicos un poquito menos. Pero prácticamente nada. Y después tenés toda la parte cultural dentro del club, que paga una cuota única. Así que es una cuota barata, que te permite acceder a todo este abanico de posibilidades. Bueno, Marcos, realmente nos has dado un panorama más que completo. Te llevo a otro ámbito, el de la dirección de cultura, porque ya mañana arrancamos diciembre, bueno, y diciembre... Ya estamos diciembre. Claro, es un mes muy especial por todas las actividades que hacen a la Navidad, a fin de año, ¿cómo se va preparando todo eso? Y la verdad que estamos trabajando, te diría, a full. Tenemos muchos frentes abiertos, estamos tratando de finalizar durante este mes toda la intervención de la pasarela. Con un mural que va a cubrir la pasarela de punta a punta, tanto la parte por donde uno camina, como todo lo que se ve desde abajo, que es una obra para nosotros del área de cultura muy grande. Estamos con la reapertura del museo también que estamos trabajando, queremos que para el verano esté nuevamente funcionando. Y aparte de eso, con todas las actividades que están relacionadas con diciembre, con la Navidad, ya se está, como habrán visto, todo lo que es el árbol navideño se está ya armando. A partir de este fin de semana ya se va a empezar a ver un poco más de color en el sector, porque el grupo de artistas plásticos que nos acompañan en esto van a empezar a armar toda la parte de decoración de la plaza, ya se está iluminando toda la calle Alem también, se está montando toda la decoración. Y el día 8 tenemos la primera actividad artística, que es un recital de un espectáculo de artistas de Marcos Juárez, que se va a realizar en la cortada de Arracone, detrás de la iglesia, donde un poco se va a realizar el encendido tradicional del árbol y se va a realizar este espectáculo a la reposera. Y luego el 10, bien frente al árbol, en calle Alem y San Martín, se va a estar realizando el tradicional concierto de Navidad, con la banda municipal José Cezanelli, coro polifónico municipal, coro de niños, el coro infantil municipal, que es un proyecto que tiene poquitos años, pero viene funcionando muy bien, y artistas invitados también por estas tres instituciones. Y bueno, después ya estamos pensando Reyes con Bomberos, que esta mañana tuvimos una primera reunión, tenemos muchísimas actividades, la muestra de Italia y Leonardo da Vinci en la sociedad italiana, con esas dos esculturas que están en Belgrano y Alem también está activa. Estamos verdaderamente con muchos frentes abiertos para cerrar el año, pero bueno, nos gusta, es la manera en la que nos gusta trabajar. Y trabajando para los carnavales también. Trabajando para los carnavales, tuvimos una reunión con el Club Argentino hace unos días, para bueno, volver a... La última edición de carnaval que la realizamos fue verdaderamente muy exitosa, en calle Pellegrini, logramos, en cuanto a presencia de público, casi 10.000 personas por día, y verdaderamente le fue muy bien a los artistas que participaron, y también le fue muy bien al Club Argentino, que era uno de los objetivos de esto, porque los bares los trabaja la institución, y también la calle Pellegrini es el lugar tradicional, o sea, el único tema era la iluminación ahí. Era la iluminación, ¿en dónde? En la Pellegrini. En la Pellegrini, claro, pero para ese año se pusieron reflectores en toda la Pellegrini para levantar un poco más la iluminación, y la gente, digamos, tiene varios componentes, tiene el componente histórico del carnaval en las calles de Pellegrini, que siempre está y que le da ese espíritu, que se sintió en esos días, y después tiene el componente también de que al sector ese, y me incluyo porque viví toda mi vida en el sector de la calle Pellegrini, nos encanta la calle de eventos en el barrio, y toda la gente acompaña y la gente se moviliza, los vecinos nos ayudaban ese día, uno cuando tiene que cortar, imagínate el frente de tu casa dos días, decían, bueno, acá nos van a putear desde que arrancamos hasta que terminamos, la gente se acercaba a tomar mate, le traía a los chicos para que tomen en el armado, es un sector que le gusta verdaderamente, que ama la Plaza Perón, que ama todo lo que es el ferrocarril, bueno, las obras que se están realizando, cómo cambió todo ese sector, es increíble, ahora se está haciendo la calle San Luis, el centro cívico, la Plaza Perón, es el lugar ideal para hacer el carnaval, y de todos modos se lo planteamos a la nueva comisión del club, a ver qué le parecía, porque esta decisión la había tomado la anterior comisión, y bueno, fue un 100% de los que estaban en la reunión, de decir que había que mantener el lugar, así que ya estamos trabajando para fines de febrero, creo que es 27 y 28, si no me equivoco la fecha, por ahí, vamos a estar realizando el carnaval nuevamente. O sea que va a ser en calle Pellegrini. En calle Pellegrini, de manera gratuita como siempre, y bueno, obviamente van a estar las comparsas que nos acompañan todos los años, y algún agregado como hicimos el año pasado, artístico, local, pero también de la provincia como hemos tenido. Sí, nunca tuvieron tantos sucesos los carnavales como en calle Pellegrini, yo recuerdo también cuando era chico, que en ese momento organizaban las cooperadoras, la Escuela San Bruno, Mariano Moreno, San Martín, y que con lo que recaudaban, en esos carnavales realmente alimentaban la actividad, a lo largo de todo el año, y eso que eran escuelas necesitadas. Ese es el desafío que nos planteamos para el año que viene, que en realidad estaba planteado en el 2020, pero bueno, por razones obvias de pandemia, se nos cortó, porque el carnaval fue el último evento que hicimos, hicimos el carnaval en febrero, y en marzo se cortó todo, pero estaba todo armado como para hacer este gran evento, y empezar a trabajar todo el año, con una comisión de carnaval, y con gente involucrada, para mantener vivo la llama de carnaval, e ir recaudando para que el carnaval crezca cada vez más. Así que bueno, vamos a retomar esa idea, hacer el evento en febrero, y luego seguir trabajando durante todo el año. Bien, la Comisión Directiva de San Martín, entonces invita mañana, hora 19, en el local de España, 145, a la presentación de San Martín Turismo, y va a estar presente la prensa de Marcos Juárez. Gracias Marcos por la visita. Gracias Ricardo por la invitación, los esperamos a todos los amigos y amigas de la prensa, mañana, y bueno, y ya el público general a partir del día jueves, se puede llegar a hacer consultas, no hace falta ser socio del Club San Martín, eso lo quiero destacar, pero si sos socio del Club, obviamente tenés un beneficio mayor, para tanto lo que es San Martín Hogar, lo que es San Martín Turismo, y lo que son las ayudas crediticias.